El episodio 7 de Invincible es otra entrega fantástica que solo logra expandir el mundo de la serie sin dejar de centrarse en las conexiones íntimas entre nuestros personajes principales. Trae consigo algo de acción pero siembra misterio aquí y allá y aún así logra aterrizajes emocionales en la historia. Pero mejor vámonos rápido que hay mucho que comentar en el último episodio de Invincible. El episodio comienza con Amber y Mark yendo a una convención de cómics. Es una experiencia única y bastante interesante, ya que presenta muchas referencias a toda la cultura pop. Lamentablemente su viaje se había interrumpido por una llamada de Eve, quien dice que en un intento desesperado, Rex se ha embarcado en una misión él solo y ha sido acorralado. Aunque Mark sabe que esto sigue drenando su relación, sale volando para ayudar a Rex, por supuesto la llegada de Mark a la batalla cambia la balanza a su favor. Como muestra de gratitud, Rex dice que ayudará a Mark con los problemas de su relación, haciendo que los guardianes de Globo lo cubran para que pueda pasar más tiempo con Amber. En la misma sede, Monster Girl y Rudy discuten sobre la forma de este último de proteger a su novia. Ella se niega a usar los aparatos de Rudy, y de hecho los guardianes parecen estar en su peor momento. Están demasiado dispersos, demasiado destrozados y demasiado desmotivados, para salvar el planeta de cualquier cosa que se presente. Incluso ahora parece que Inmortal deja el equipo. Por otro lado seguimos a Donald, quien continúa con estos problemas de crisis de identidad, por lo que Cecil decide mostrarle toda la verdad. En realidad esta no es la primera vez que pasa por este proceso, han sido cientos y cientos de veces, razón por la cual el propio Donald decidió borrar sus recuerdos. Ahora está claro que Cecil no hace esto porque quiera. Donald quiere este trabajo y es por eso que Cecil le permite convertirse en un androide. Si las cosas de por si ya estaban mal entre Mark y Amber, el debut de Anissa marca un punto de inflexión en su relación como pareja. La Viltrumita amenaza a Mark con asesinar a Amber si no va con ella. Para salvarla, accede a charlar. Anissa se va y le dice a Mark que si él no aparece pronto, causará muchos estragos. Mark abraza a Amber y luego sale disparado hacia el cielo para hablar con Anissa. El cambio de tono es brillante y enfatiza que la amenaza de la invasión Viltrumita no es una realidad lejana, no, 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 está justo en el horizonte e ignorarlo no resolverá nada. Toda la conversación entre Anissa y Mark se reduce a esto. Los humanos son incapaces de salvarse a sí mismos y es por eso que necesitan que los Viltrumitas los gobiernen, para que así su especie pueda sobrevivir. Como Cecil no esperaba esta visita, los reanimes de Sinclair no están listos, los guardianes están ocupados en otra parte y Mark no es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una pelea directa con Anissa. Le dice a Mark que mantenga a Anissa hablando mientras él crea un escenario falso. Inicialmente Anissa observa desde lejos pero cuando el Kaiju comienza a vencer a Mark, ella salta y mata al monstruo. Luego ayuda a Mark a llevar al barco que se hunde y a los pasajeros a una isla cercana. Mark le agradece y luego Anissa le dice que acepte el hecho de que si ella no estuviera allí para ayudarlo, todos esos humanos habrían muerto. Si esa lógica se aplica a nivel global, queda claro que los humanos sí necesitan la ayuda de los Viltrumitas. Por supuesto Mark no quiere que eso suceda y quiere que los humanos decidan por sí mismos en lugar de alcanzar la utopía bajo un régimen autoritario. Anissa le dice que recuerde que ella no vino en paz y Mark decidió pelear. Luego Anissa procede a darle una paliza a Mark en una gran escena de acción. Cada golpe y patada es tan visceral que casi puede sentirlo. Esto solo me hace pensar que será de nosotros cuando lleguen a animar ese momento polémico entre Anissa y Mark. Sissel le dice a Mark que se retire para que Anissa abandone el planeta por el momento, dando así tiempo a los humanos para enfrentarse a los Viltrumitas. Mark se niega a mentir sobre su postura y Anissa sigue atacando a Mark hasta que se le acaban las energías. Mark le dice a Anissa que ponga fin a esto, pero Anissa lo deja vivir. Ella le dice que no tiene permiso para matarlo. Ella simplemente le advierte que alguien más despiadado que ella vendrá a la tierra en el futuro. Y para entonces Mark y los humanos deben estar listos para recibir a los Viltrumitas. Y si esto no fuera suficiente para nuestro joven héroe, él y Amber deciden terminar su relación por su bien. Es literalmente imposible para ellos mantener la flote. Al final del episodio 7 Mark recibe una llamada de Andrew, quien mantiene a Debbie y a Oliver como rehenes. Entonces Mark y la GDA no solo tienen la amenaza de la invasión Viltrumitas sobre sus cabezas, sino que también tienen que lidiar con Levi y sus travesuras de viajes dimensionales. La escena post créditos muestra a Allen peleándose con Anissa. Es evidente que Allen se ha vuelto mucho más fuerte. Eso hace que Allen llegue a la conclusión de que puede enfrentarse al poder de los Viltrumitas en la nave en la que viaja Anissa. Entonces finge estar inconsciente después de ser golpeado por Anissa para que lo metan en su nave, la cual también lleva al general Craig. Tal vez si los derrota a todos podría cancelar la expansión Viltrumita, salvando hacia la tierra y rescatando a Nolan también. En ese caso Mark solo tendrá que lidiar con Levi quien definitivamente será un problema. Con un episodio más por delante no puedo esperar a ver qué nos tienen preparado para este final de temporada. Pero cuéntame, ¿Qué te pareció el último episodio de Invencible? ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Invencible y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.